La tradición católica dicta que los 4 de agosto se celebra Santo Domingo de Guzmán en honor al fundador de los padres predicadores que evangelizaron la región de Chiapas y en este hogar tuxtleco resguardan a una imagen muy especial que ha sido heredada a través de los años. Para mí es una alegría, es que lo tengo, mi señor. Y todos los años nos celebramos como podamos, pero sí, mi señor no se queda sin que yo lo celebre, porque así me enseñó mi mamá que lo iba a celebrar, mi señor. Porque desde que falleció mi abuelito, ella y mi mamá lo celebraba, ya falleció mi mamá, ya nos quedó a nosotros. Pero sigo celebrando ahí, cada año, cada año. Esta familia de profundas tradiciones tuxtlecas, el celebrar a Santo Domingo, es mantener vivo el legado de sus antepasados, quienes celebran la víspera y el 4 de agosto, a esta importante imagen, venerada en distintas partes de Chiapas. Su rezo, la fiesta en la noche, la velación al otro día también. Miten su somer, los padrinos, las madrinas. Porque desde el día empezaron a celebrar mis abuelitos, que así lo hacían, que es 3 y 4. 3 y 4 y 3 y 4. Ahorita que lo estamos celebrando, que falleció mi mamá, ya tiene como 42 años que falleció mi mamá. Ya lo celebramos nosotros. Para celebrar esta imagen, se realizan distintos alimentos tradicionales, que son repartidos a las personas que asisten a los rezos y velación de Santo Domingo, en los primeros días de agosto. Pues en la noche hacemos velación, hacemos tamales de bola, en el día la chanfaina, que se le da a las ayudantas. Y el 4, pues sus comidas, o sea, cochitos, con arroz, lo que hay, hacemos. Así como me enseñó mi mamá, así lo que seguimos haciendo. O sea, mis abuelitos, pues, mi abuelita. En la memoria de la actual albacea de Santo Domingo, aún se conservan los nombres de las personas, que al igual que ella, fueron heredando a esta imagen, que es venerada por sus creyentes para mantener vivo el legado familiar. Mi abuelita, de verdad, me decía que su abuelito, de mi abuelito se lo dejó, pero quién sabe, yo no lo sé. Yo sí lo decía mi mamá, y mi abuelita sí le decía que su abuelito era de su esposo, de mi abuelita. Manuel Jonapá era el dueño del señor Santo Domingo, y mi abuelita Josefa Nopinjamagón, eran los dueños. A mi mamá Rosa, se llamaba Rosa Jonapá, Nopinjamá. La que lo celebraba, ya después que murió mi abuelita Josefa, ya mi mamá Rosa Jonapá, Nopinjamá, lo celebraba. Y ella me lo dejó a mí, y así lo seguimos celebrando, para que no se pierda la costumbre, hasta que ellos, mientras que estemos aquí con el señor, lo seguimos celebrando. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.